Aproximadamente a las 7 de la noche del martes 11 de junio, un contingente de fuerzas policiales trasladó al general del ejército en retiro, Humberto Ortega Saavedra, al Hospital Militar de Managua por una emergencia médica. Revelaron a Confidencial fuentes vinculadas al centro hospitalario. Ortega Saavedra, de 77 años, fue ingresado por la policía con síntomas de un infarto cardíaco que habría sufrido en su casa, donde fue confinado a arresto domiciliario desde el 19 de mayo. El 9 de junio, fuentes vinculadas a la familia de Ortega Saavedra demandaron atención especializada de parte del médico privado del general en retiro, que fue intervenido quirúrgicamente hace varios meses. Bajo el régimen de casa por cárcel, Humberto Ortega solo era visto por médicos del Ministerio de Salud que únicamente llegaban a tomarle la presión arterial. Ortega Saavedra padece de insuficiencia coronaria y otras enfermedades, incluyendo llagas en las piernas provocadas por problemas circulatorios que requieren un cuidado especializado. Las fuentes del hospital militar revelaron que Ortega Saavedra fue ingresado al centro hospitalario sin la compañía de su pareja que lo ha apoyado en su casa. Lea más detalles sobre la situación del ex jefe militar Humberto Ortega y hermano del dictador Daniel Ortega en nuestro sitio web confidencial.digital. Gracias.